¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! En el día de hoy es el Bull Box y acá tengo la pulsera de prensa, que es con la pulsera que podés pasar. ¡El chico! ¡Qué lugar no la pelota! Al frente en ese hotel están dando la conferencia de prensa donde tengo entendido que está Turf y ya va a llegar Miranda. ¿Si querés no me...? Bueno... ¡Van a salir! Es muy difícil el oficio de una onda. Mocos son los que llegan. Entonces yo les recomiendo que vayan para los aires. El único youtuber que trabaja. Ah, no, sí trabajamos, o sea, algo hacemos. En ese año nos patiné, hace 13 años, y sonaba ese, ese, el amor para mí. Y todos saltaban a hacer el juego. Yo sé que su banda empezó hace mucho, en 1935. Ahí te ponés los pasos más rockeros. Marca atención musical y comienzos rockeros. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. ¿No está bueno? ¿Hasta bien? Que está ahí gritando, sí, sí, sí. No, no voy. No, no voy. Esa sonido de tu el que arroba. Esa es mentira. Es mentira. Tengo una pregunta así que es viral, tu amor. ¿Qué opinas del tema Despacito? No lo escuché, pero los chicos hablan de un tema llamado Despacito. ¿Cuál tema? ¿Tienes así? Yo? Con los cuatro me llamo Despacito. Yo me sumo. Sumate otra mierda. ¿Qué es la tapa de la portada de ustedes casándose? Eh... Jorge es un imagen fuerte, Juliana tiene fuerza. Sí. ¿Llama mucho la atención? ¿Está buena? A mí me llamó la atención todo bueno. Sí, está buena, bueno. No, y aparte siempre he creído que ustedes son pareja. Lo voy a decir, no sé, creo yo, pienso. La mayoría ha creído que ustedes han sido pareja. Estamos jugando con tu mente. Ya tenemos VIP para entrar, así que ya estamos más cerca. Bueno, esto es ya más complicado. Acabamos de llegar acá al boombox, son las... 4 menos 10, y acá está la gente ya esperando que pasen, que empiezan a pasar a partir de las 4. Disculpa, para pasar con el tema de los VIPs. Tiene un micrófono en la mano y que hayan grabándome, es raro. Atrás en este momento acaba de tocar Nuna Nkali, que es la primera banda que toca. Así que, bueno, escuchemos un toque. Es la primera banda que toca, así que bueno, vamos a empezar a hablar con la gente. Quiero hablar con ustedes primero. ¿Son fanáticos de Fito Pai? De Fito, por esta maga. Lo veo con el pelo, con mucha onda, así que no tenemos nada. ¿A quién venís a ver? El tour. Miranda. Por tour. Por los DJs. Por tour. Yo vine a hacer el aguante, ¿no? Ah, hacer el aguante, el amor. Vos, hacer el aguante también como la chica de ahí por amor. ¿Vos sos la más fanática de ustedes? Sí. Qué obligación de ellas que estén acá todos. ¿Qué es Fito en su vida? Para mí, Fito es mi vida y me lo voy a estar todo dentro de poco. Porque me salvó de muchas situaciones. Toda la espalda. Toda la espalda, la cara, toda. Me estoy muriendo de frío. Eso es lo que digo. O sea, falta cuatro horas para que toque Fito Pai. Está acá tirada, no te importa nada. No, obviamente. Vengo a verlo a él nada más. Yo no pensaba venir tan temprano. Pero en realidad me gustó la idea de ver las bandas que habían salido elegidas. Porque son de acá, ¿viste? Y la verdad es que no... Acá en Salta a veces no hay tanto espacio para las bandas locales. Eso decían ahí lo de reggae también. Vieron un espacio. Igual estaba aplaudiendo ahí como loco porque... Hay que bancarlo. Pero toca al final. Igual van a atacar instalado. De una, no importa. Así viene la verdad. Vamos allá. Faltan cuatro horas van a atacar. Vuelve a la diez. Acá, acá. ¿No hacen un dúo de vez en cuando? No. No, no. Sí. Esta es la que... Extraño. No, eso sí. Sí. Extraño y Fantasma. Y la cantan entre los dos, sí. Acaban de poner otra banda atrás donde toca Fito Páez. Y toda la gente de allá se está movilizando para acá. O sea, esa es como la temática del 360, que todo el tiempo se mueva. Está muy bueno. Mer, Mer. ¿Podemos grabar en el video de que estoy con vos? Bueno, acá estoy con Mer. ¿Está grabando? Está todo grabando hace rato. No me gusta estar con micrófono. Es muy formal, así. Venimos a cubrir el boombox que recién empieza, ¿no es cierto? Estamos escuchando a las bandas locales recién. Hola. Los tengo que venir a buscar. ¿Se quieren presentar? Así les doy el tiempo. Me llamo Héctor. Yo soy Diego. Joaquín y Paco. Y toco la viola. Me llamo Edgar y Barba. Toco la bata. Soy Mauro Guinart. Y toco los teclados. Es como yo decía recién, hay que hacer el aguante primero que nada a las bandas locales. Ajá. Así podemos tener bandas que digamos, bueno, los pibes son de Salta, ¿me entendés? Y no hacen solamente folclore. Claro. Hay más de nivel. Eso decían antes. Antes era el mito, no, en Salta solo hacen folclore. Pero ahora te hacen de todo. Y ustedes tocando reggae era... Bien. Mucha suerte. Seguramente nos cruzamos en otro evento. De una. Así que bueno. Dale, no. Te tuvimos que venir a buscar. Igual. No, y es que estábamos acá entonces. No, no me esperaban. Y decían, no, hay que ir a buscarlo. Pues si no... Es que ya había mucho ruido. Yo digo, no. Vamos por la tranquilidad. Claro, vamos. Marítimo. Sí. Se prenden a hablar un ratito conmigo. Soy Joaco de Lerner. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Me copo eso de que toco una banda acá, y el toque es acá, y es como el ida y vuelta. Todos corriendo así. Está bueno. ¿A qué banda vienen a ver? No, el Particero. No, y bueno, también a ver el Buquet y a varios más. ¿Pero banda favorita entonces? Sí. Por esta banda vine. Por esta escuela. La cortemos acá porque ya están empezando y no quiero hacerlo perder yo. Así que bueno. Después seguimos, bueno. Toda la gente se mueve para acá. Ya lo veo. Quiero dar mis penas en tus besos. Si te veo esta noche, calmarán tus manos mi tormento, y mis sueños se harán real. Te daré mi vida con un beso. Grabo hoy como selfie porque está ya extraño esto de sentirme tan youtuber. Acabo de jugar ahí, realidad virtual, y me debo haber visto como un boludo dando vueltas. Me vi muy boludo, esa es la que me enseñó a jugar. No, no, no. No me vi tan boludo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Perdón en700 de televisivisión. Excelente. Soy Cuako, soy un youtuber. Esto no es nada formal. Ninj porque yo no soy formal, aquí. Ese es lo que busco, qué tenés. Sí, dormida. Vamos a meter allá arriba, bol.. ¿Cómo no todo bien? Cuako, lo subimos. ¿Se puede subirse o no? No sé, estaría bueno subirse allá arriba, ¿o no? Sí, estaría genial, tremendo. Yo sé que vos podés conseguir que subamos. De desafío, vamos a hacer la nota arriba. De desafío. Vamos a preguntar. ¿En cuánto tiempo estamos allá arriba haciendo la nota? No sé lo que dure, pero vamos a preguntar. Vamos ya. Es histórico grabar desde ahí. ¿Esto es histórico? O sea, grabar desde arriba. Yo creo que nunca pasó en la historia del universo. Vamos a ser los primeros. Algo así. Vos sos el que maneja todo, así que... No, no, de estar mentido. Vamos a ver si se puede subir, si se puede. ¿Puedes decir que se puede o no? Hasta que no preguntemos. Hasta que no preguntemos. Y ahora hay que hablar con alguno de los capos. De desafío, de desafío. ¿Dónde vas a pedir? Voy a intentar. Yo me he comido un asado en mi casa. Vamos a intentar, vamos a intentar. Si no, bueno, tenés que invitar a todos nosotros. Yo no prometo nada. Vamos a probar. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda subir arriba? Más tarde. ¿Pero se puede? Vamos a ver. Está el casi, está el casi. El casi está ahí. Pero con el casi... Hay que atrapámoslo en sí. Si te encuentro, lo hacemos acá. Yo voy a estar. Yo te busco. Tengo que ver ahora el desafío de grabar esa nota allá, en las alturas. Es el desafío ahora de ahora. ¿Me hace escuchar un chino a hablar? Hola, buen día. Me gusta la electrónica. Ah, meme. Meme. Cante Mariposa Tecnicolor. Todas las mañanas que viví, todas las tardes. Me encanta. Es un ícono, Fito Padre. Obvio, obvio, obvio. Me acaban de decir que si se puede hacerla a la aérea. Así de que vamos a ver si conseguimos lo de Fortezuelo. La nota, conseguí para hacerla arriba. ¿En serio? Sí. Uy, boludo. Me prometí un asado si lo hacemos ahí, así que. Ajá. Ahí consiguieron para hacer la nota en el bar. Permíteme. Y a los changos del Fortezuelo. ¿Quién le falta a ustedes? Todavía no le puedo poner bien a la pulsera. Estoy muy feliz porque ganó el desafío más por eso. ¿Te ligaste un asadito? Leí un asadito de arriba. Está bien. Hola, ¿cómo andan? ¿No se puede hacer poco? ¡Oh! Es que esto ya es más como amigo. Ya no va a hacer nota porque ya la boluda extrema. Además, lo conseguiste y la verdad que tengo que... Mirá que es tremendo. ¿Qué necesitamos para hacer todas esas coreografías y flotar directamente? Y entrenar para eso. No es así de que la nada nos tiramos y... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¿Lo lograste? Lo logré, cumplí el desafío, gané algo más. Poné la fecha, el asado y lo hacemos. Esto te lo ponés vos, ya después nos comunicamos. Listo. Después nos tomamos una birra con Pito. Y ahí ya está el desafío de Tremus, ganamos, ganamos. ¿Has conocido Tremus? Todavía. Le había preguntado si podía aprender a tocar música. Sí. O no se dio. ¿Ya en alguna oportunidad? Obvio, te espero en el estudio y apreses ahí los básicos, quizás apresa Play Te vas a presionar, me acompañás a jugar ahí Quizás levanta las manos, con el que está jugado, dale Sí, a hacer algo en TikTok, con toda la gente Algo más eso Ahora estamos sacando el disco, así que bueno ¿Cuándo saco? La verdad, la verdad, no sé cuándo sale Pero estamos laburando mucho en los videos, en los temas para que... Bueno, porque la gente siempre va a pensar que se puede hacer cosas muy copadas 100% de las cosas Sigo acá en el VIP, esperando que suba NOMPA Así que bueno, esto es lo que es el VIP Y ahora acá está más lleno que nunca, digamos, así que está bueno Saluda acá Saluda, ¿estás ahí? Sí, saluda Pará, muy chulo Víctor, un segundo Me gustó mucho tu energía, al final saltando, haciendo ese pasito Tenía ganas de competir y salta con vos, digamos, tenés una energía increíble La verdad que recibimos una linda energía hoy aquí en Salta Venimos girando Estuvimos en Córdoba ayer, en La Plata el jueves Y cuando empezás a viajar así que tocás todos los días, es importante recibir esa energía Porque es la que hace que todo sea más fácil Así que los recontra cargó las pilas, Salta la linda forever Bueno, muchísimas gracias Néstor Gracias a ti Gracias Gracias Una linda tánina de besa perfecta para Perfecta para mí Exactamente Tengo una tía de un papel caminero Debes de mirar Debes de mirar Debes de mirar Debes de mi mujer Debesas perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé Lois y Cuauhto también somos tocás ¿Cómo empecé a escuchar rock, digamos? Bueno, el tema de turururu Mira todos saltando Te quiero dar las gracias A Leandro también te hagas las gracias por eso Porque me metieron en rock en ese sentido Bueno, así que... Bueno, nada ¿Qué amo te sentiste? Te acabo Te vio muy feliz ahí en Salta Te vio muy feliz ahí en Salta Esto lo vi de arriba ahí como la locura Así que te vio muy bien De arriba, junto estaba haciendo la nota con el chico Así que... Todo el Pogo filmado Está todo grabado, está muy bueno el Pogo Gracias, Joaquín Estamos acá en una especie de pasillo Y vamos a ver si podemos conseguir hablar con Fito Padre O sea, hablar que esté acá O sea, algo muy loco Nos dijeron que no podemos tener ese pasillo Así se canta en Salta, carajo Durante un mes Me pidieron cosas a la paz Presiento que no importaba nada más Dos días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Mira... Mal narración. Vamos a ver el cantidades Este fue el video de hoy No pude llegar a Fito Paez Se me hizo re complicada, la intenté, la intenté Me sacaron cagando de todos lados Decime en la caja de comentarios que te pareció a vos Lo que fue el Boombox La verdad fue una aventura, la pasé muy bien Gracias al señor camarógrafo que se aprendió a aguantarme en todo Nos vemos hasta otro video Nos vemos y chau ¡Gracias!